de todas las notas que hicimos en el mapa digital a lo largo de estos 100 programas sin lugar a dudas esta es por lo menos la más riesgosa porque nos subimos y pudimos volar en un avión ensamblado por el mismo piloto hoy en día nos seguimos sorprendiendo de que los aviones puedan volar en el mapa digital vamos a conocer todo el proceso para que esto pueda suceder o roberto queríamos arrancar con lo más básico que es cómo vuelve un avión bueno básicamente un avión vuela por principios físicos comunes a lo que vivimos normalmente vuela por un principio que descubrió alguien que llama Bernoulli que es por la diferencia de presión que existe entre el intra 2 y el extra 2 de las alas o sea entre la parte de arriba y la parte de abajo básicamente cuando el aire tiene que ir más rápido por una parte que por la otra genera una presión negativa o una depresión que hace que el avión sustente un avión como es un PA11 hasta un Airbus 380 vuela por este mismo principio necesita indefectiblemente que el aire que va por arriba vaya más rápido que por el de abajo y genere sustentación algo que nos llamó mucho la atención que nos contabas es que vos creaste tu propio avión que vos lo construiste cómo es esa experiencia bueno justamente este tipo de avión que estamos viendo es un rv 7 es un avión experimental los aviones experimentales en el mundo lo que tienden es a que las personas tengan una instrucción en la construcción de aviones y se usé para recreación en este caso también para acrobacia hay distintos grados digamos de aviones experimentales en este caso es un avión que se compra en kit uno no tiene que inventar nada todos los componentes son componentes aeronáuticos lo único que lo diferencia con un Cessna que uno puede comprar hecho es que está armado por el por el constructor pero los componentes son exactamente los mismos cuánto tiempo tardaste en armar y básicamente armar un avión así son dos mil horas de trabajo yo trabajaba desde las seis y media de la mañana hasta las nueve y media todos los días durante tres años y medio contanos el tema de los vuelos acrobáticos en que en que consisten cómo se hacen bueno la acrobacia aérea nació prácticamente con la aviación indefectiblemente a alguien se le ocurrió que podía hacer divertirse con el avión no solamente usarlo para trasladarse consiste en poner el avión en distintas situaciones en las que el piloto tiene que estar absolutamente seguro y orientado en la posición en la que está el avión y volando de manera segura y practicando con un instructor y tomando clases y demás se puede hacer sin ningún riesgo y sin ninguna consecuencia estructural para el avión si se hace adecuadamente las maniobras principales son el looping o el rizo que consiste únicamente que el avión haga este movimiento es la maniobra básica es una de las primeras que se hicieron a partir de ahí se fueron combinando con otras después tenemos otra maniobra que es el rol cuando el avión rola sobre su propio eje y básicamente el resto de las maniobras tradicionales son una combinación de esa misma porque vos podés hacer un 8 cubano un 8 cubano reverso o roles consecutivos podés hacer un rizo rolando son maniobras básicas que llevan a la instrucción del piloto y de la orientación cuando uno después vuelo un avión un pura sangre un avión específicamente de acrobacia que no es este el caso se pueden hacer ciertas maniobras donde ya directamente el avión deja de volar y queda colgado del motor o se hacen maniobras giroscópicas como snap rolls o barrenas planas que son maniobras ya mucho más complicadas que son divertidísimas pero ya requieren otro nivel de avión especialmente y el piloto debiera tener un entrenamiento con un avión más básico Gonzalo contanos cómo es la experiencia de aprender a volar la experiencia aprender a volar es única uno arranca por el solo hecho de que le gustan los aviones y quiere saber cómo se vuela como como es todo el mecanismo de vuelo entonces uno a través de eso se entusiasma y ahí arranca a volar aprendes a hacer el curso de piloto privado y después seguís sumando horas de vuelos y puedes hacer llegar a la comercial de avión la de primera la de línea aérea etcétera contarnos un poco el paso a paso qué cosas vas aprendiendo cómo se hace primero te enseñan cómo se hacen los virajes cómo sube y baja el avión cuál es el comando qué función tiene la función que tiene el motor a qué velocidad se vuela a qué altitud puede volar todo lo que un avión te puede prestar te acordás el primer vuelo si me acuerdo fue acá en este aeroclub fue cuando me dejaron solo me dijeron bueno ya está listo poder volar solo fue unos nervios terribles que no sabía qué hacer te digo la verdad fue terrible fue vuelo corto largo fue un vuelo de 10 minutos más o hice un despegue aterricé y de vuelta volví a estar en tierra fue emocionante miraba para atrás y no tenía instructor era yo y todo el universo más o menos cuáles fueron los primeros los primeros pasos antes de decidirte y venir a empezar a estudiar para hacer esto bueno los primeros pasos te piden que te hagas un psicofísico que vean que vos estás en condiciones en volar bien igual tenés que estar un poco loco para volar si si te tiene que gustar un poco la locura porque es distinto estar en el aire que en la tierra un poco la la experiencia del vuelo cosa hace cuántos años que volás y desde chico fui aeromodelista en general cuando uno ve un aeromodelista con pasión seguramente va a terminar siendo piloto o viviendo de eso o haciéndolo deportivamente como lo hago yo y hace ya como unos 15 años que estoy volando aviones reales siempre me gustó la acrobacia cuando hacía aeromodelismo competía en acrobacia de aeromodelismo y bueno así es como hoy en día si bien soy piloto comercial me dedico pura y exclusivamente al vuelo deportivo y a la acrobacia y a volar con amigos el concepto en realidad y esto para los que estén interesados en el mundo de la aviación hay muy buena gente se la pasa muy bien y como dice mi amigo alberto si se vuela mejor porque uno termina haciendo un montón de cosas la gente cree que tener un avión hace que no llegue rápido y fácil a todos lados nada siempre es una complicación porque cuando no es la nube es el viento o el que no hay combustible entonces siempre terminamos llegando tarde si previamos en el domingo volvemos lunes o el martes las esposas a veces no están muy contentas con eso pero es así la aviación hay que cuidarse mucho de la meteorología así que bueno lo disfrutamos a full qué es lo que más te gusta de todo no podría definir una cosa en sí porque me encantan los planeadores me encanta la acrobacia quizás sea la camaradería y los amigos que uno hace con esta actividad es es un grupo bastante pequeño porque el universo de gente que les guste volar como es algo antinatural para el cuerpo humano no es grande en el mundo pero bueno la gente que hay hay gente buenísima y la pasamos genial la verdad que ese el concepto es pasarlo bien no 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 Gracias por ver el video.